Cuida de mis labios Cuida de mis manos, cuida de mis dedos, dame la caricia, que descansa en ellos, no maltrates nunca mi fragilidad, yo seré la imagen de tu espejo, yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida quien te quiere, cuida quien te cuida, no maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia. Cuida de mis ojos, cuida de mi cara, abre los caminos, dame las palabras, no maltrates nunca mi fragilidad, soy la fortaleza de mañana. Soy la fortaleza de mañana. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida quien te quiere, cuida quien te cuida, no maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia. Yo seré el abrazo que te alivia, no muertates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida quien te cuida, cuida quien te cuida, cuida quien te cuida. Gracias por ver el video.